¡Viene ahorita! No lo podemos evitar, no lo podemos evitar, estamos disfrutando de un buen café por supuesto, compartiendo junto a nuestra familia en casa, recuerden que ustedes están comentando a través de arroba latizana gb como les encanta tomarse ese cafecito, a mi me gusta el americano, si que ya te lo preparamos, ese es el nombre de este café, si correcto, americano, ese es el nombre, ahora ustedes se preguntaran que estaba haciendo Ana Karina con esto, bueno resulta que vamos a hacer artelate, o vamos a hacer unas bebidas que tienen que ver con algo orgánico, por así decirlo, si son bebidas veganas, remolacha con cacao y cúrcuma, que son bebidas que no tienen cafeína, son perfectos para personas vegetarianas, veganas y esta muy de moda a nivel mundial, yo lo acabo de traer a Venezuela y esto es como una primicia, porque bueno esto ya lo próximamente lo veremos en cafeterías y bueno esto es el Golden Turmeric Latte con cúrcuma, que es este, Golden Turmeric Latte es el que vamos a hacer, es una tendencia, esto es parte de las tendencias cuando hablamos de varijo, innovación, tendencias, creatividad, nuevas bebidas, claro, es que no solamente es el café, es lo que tú dices son nuevas bebidas, a mi me llama la atención que este es de remolacha, yo le digo a él, mira pero como sabe eso, y me dice que tiene unas notas de chocolate y que me va a gustar muchísimo, el de Turmeric es un poquito más fuerte, es más fuerte, más especial, yo no he probado esto, pero si me da curiosidad, otra pregunta que tengo, aquí estamos haciendo estas bebidas, veganas, veganas por así decirlo, si usted lo quiere hacer con leche de almendra o leche de coco para que sea completamente vegano, pero con esta misma pintura, por así decirlo, se puede hacer arte latte o ya eso se realiza con otro tipo de colorante, no, 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 se hace precisamente con estas bebidas, son unas bebidas completamente naturales y veganas, ok, a ver, como, que vamos a hacer primero, bueno, ya preparamos con el sacha de japonés, del matcha latte, lo removimos bastante bien, coloqué 10 gramos de la mezcla, ok, y removimos bastante bien, entonces esto va a ser como una base, como si fuera un espresso, y ahora lo que sí he probado, yo voy a retirar esto por acá con mucho cuidado para que lo puedas preparar, y lo coloco por aquí, y ahora vamos a vaporizar, y yo voy a aprovechar de grabar para darles todos los detalles a ustedes en redes sociales, sí señores, Alejandro hoy está súper entusiasmado haciendo unos reels, mientras tanto, vamos calentando la leche, vamos a seguir leyendo algunos comentarios que nos hacen llegar a a través de las redes sociales, por acá nos dice Red Teechips, buenos días desde San Felipe, Estado de Yaracuy, me gusta el café bien caliente, bien negro y poca azúcar, esto nos lo dice Wilmer León, eres de los míos, eres de los míos, por supuesto que sí. Ok, por acá tenemos la leche, se dice vaporizado, se dice cremado, ¿cuál es la terminología correcta? Sí, bueno, vaporizada, texturizada, básicamente ese sería el término correcto, a mucha gente, muchos baristas lo llamamos crema, o sea cremar, pero el término correcto sería vaporizar. Vaporizar, ok, todos los días señores se aprende algo nuevo, usted vaya anotando allí los términos, y si usted quiere por supuesto ser barista profesional, aquí tenemos a nuestro Gustavo Paparoni con sus cursos, certificación internacional, que yo el próximo que quiero hacer es el de Arte Latte, definitivamente. Excelente, excelente. Ok, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ahora lo que voy a hacer yo es una mezcla, a mí me gusta mezclar las leches entre una jarra y otra, para que ambas bebidas tengan la misma consistencia y textura, debería quedar como pintura de casa, brillante y sedosa, esa es la textura, como debería quedar la leche, y obviamente yo para compartir las jarras, ya precalenté esta jarra, yo ahora voy a compartir aquí tres cuartos de jarra, y después voy a devolver un cuarto de jarra a la otra. Esto lo que me permite, como les decía, es tener la misma textura y la misma consistencia entre bebida y bebida. Ok. Entonces bueno, vamos a arrancar entonces con el Bed Root. Mira, me da mucha curiosidad cómo va a quedar esto, y estoy ansiosa por hacer uno en casita. ¿Qué? Un tulipán. ¡Qué hermoso! ¿Están viendo eso? Nuestra productora Rebeca está sorprendida, ella dice que ya en su caso habría quemado la leche. ¿Tú crees? No, vale. Eso es un poco difícil de hacer. No, no, lo está diciendo, que ya habría quemado la leche. Menos mal tenemos acá, ah, que hizo un curso y en el curso quemó la leche. Menos mal tenemos a nuestro especialista por acá, a nuestro barista internacional, que nos va a decir lo que no se debe hacer para que no pase lo que le pasó a Rebeca. Bueno, yo tengo una técnica muy sencilla que es agarrar una jarra, y cuando vas vaporizando colocas el dedo pequeño abajo, y cuando te lo estás quemando, te lo quitas el dedo porque te deja quemar. Quitas el dedo y cuentas hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, y apagas, y tienes 68, 69 grados centígrados, que es Venezuelan Whey, como le gusta al venezolano, bien calentico el café. Estás bien, Rebeca, para que no quemes la leche. Exactamente. Ok, ahora vamos con la mezcla que tiene Turmeric por allí. Exactamente. Ok, allí tenemos otro cafecito. Bueno, no es café, básicamente, pareciera ser, pero esto no tiene cafeína, no tiene nada de café. Sí, me gusta siempre como envenenarlo, como lo llamo yo en mis cursos. Ok, allí hacemos pues un detalle. Ahora, ya se puede probar, ya... Correcto, sí. Ok, yo voy a agarrar este, que me llamó la atención, que tiene notas de chocolate. Primera vez que lo pruebo y le voy a dar mis impresiones. A ver qué tal. Wow, miren, esto está muy sabroso, porque no es que sabe a remolacha, si tiene sus notas de cacao, pero esto está muy rico, definitivamente. Voy a probar el mismo, Ana Karina, pero por el otro lado. Bueno, pruébalo del otro lado. Por el otro lado de la taza. Ok, pruébalo por el otro lado. Está bueno. Muy bueno. Bueno, ustedes saben que Alejandro y yo, miren, ya compartimos la vida en este programa, podemos compartir un café. Tiene como un toque, no sé si picante, llamarle, pero muy leve, muy leve. Ok, vamos a probar. Señores, esto es arte, esto no es cualquier café, esto es arte y la verdad es que nos encanta poder disfrutar de este tipo de programas, hablar de este tipo de arte que es el barismo. Recuerden en redes sociales, arrobalatizana.gb, como le encanta a usted tomarse el cafecito. Ya por aquí estoy seleccionando los mensajes. Con tu medic, definitivamente. Para leerlos y poder disfrutar. Vamos a hacer una pausa, no se aparten, porque ya venimos con muchísimo más. ¿Quieres probar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!